Linares al día, noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a la información local. Los pensionistas de Linares se sumarán a la gran movilización convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones para el próximo miércoles 16 de octubre en Madrid. Un asunto del que vamos a hablar a lo largo de este informativo que comenzamos con titulares. El alcalde de Linares, Raúl Caro, ha visitado hoy el aljibe de la Asociación de Vecinos La Malena, donde el Ayuntamiento acometerá mejoras urgentes. La plataforma de Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones se suma a la movilización programada para el 16 de octubre en Madrid. La vicepresidenta de la Comisión de Economía del Parlamento Andaluz toma el pulso al Parque Empresarial de Santana. Cientos de personas han participado en la sexta ruta de senderismo Minas de Luna Llena, promovida por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares. El Linares Deportivo consiguió su octava victoria consecutiva tras vencer 3-4 frente al Huétor Vega. El alcalde de Linares, acompañado por responsables del Inacua, han visitado esta mañana el aljibe de la Asociación de Vecinos La Malena, después de que el colectivo diera la voz de alarma por la falta de mantenimiento de las instalaciones. El alcalde de Linares, Raúl Caro Actino, y el concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, José Luis Roldán, han visitado la sede de la Asociación de Vecinos La Malena, acompañados por el gerente del Inacua, Andrés Naranjo, y un técnico de la empresa municipal encargada de garantizar el suministro público de agua a los barrios linarenses. Allí le ha recibido el presidente del colectivo vecinal, Manuel Moral. Durante la visita, el alcalde ha confirmado el calendario de actuaciones prefijado para devolver la normalidad del suministro de agua a este barrio. Estos acuerdos, alcanzados por el Ayuntamiento de Linares el pasado mes de septiembre, supondrán un gran alivio para los vecinos de La Malena. Desde hace cinco años buscaban una solución ante una situación complicada, dando respuesta de una parte a la salud y de otra al ahorro económico. Actualmente es la propia vecindad quien se hace cargo del agua, lo que le supone 30 euros mensuales de mantenimiento privado, más averías calculadas entre 8.000 y 9.000 euros anuales, además del pago del agua de cada bloque, teniendo que recurrir a agua embotellada para el consumo diario. Durante la visita, un técnico del Inacua se ha encargado de hacer diferentes comprobaciones de suministro y analíticas de agua. Entre otras mejoras, se realizará una concienzuda revisión del estado de las tuberías, bombas y calderines, que siguen en activo desde hace 40 años, que se acometerán en los plazos fijados. De esta manera, el Ayuntamiento de Linares está dando solución a un problema que los vecinos arrastran desde hace cinco años. La vicepresidenta de la Comisión de Economía del Parlamento Andaluz se plantea como objetivo que nuevas empresas se instalen y desarrollen su actividad en el Parque Empresarial de Santana en Linares. La vicepresidenta de la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad del Parlamento de Andalucía, Mónica Moreno, se reunía el pasado viernes con el Ayuntamiento de Linares, representado por el alcalde de la ciudad, Raúl Caro, y la teniente de alcalde, Noelia Justicia, con las empresas instaladas en el Parque de Santana para valorar las soluciones a su situación, ocasionadas por el bloqueo institucional y la parálisis vivida durante los últimos años en la ciudad de Linares. El resultado ha sido el análisis y estudio de posibles medidas y soluciones para mejorar la situación del bloqueo actual del Parque Empresarial de Santana. Los pensionistas de Linares se suman a la gran movilización convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, que se va a celebrar el próximo 16 de octubre en Madrid. La plataforma de Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones ha vuelto a concentrarse en el Paseo de Linarejos, un encuentro en el que se ha hablado principalmente de la manifestación que se producirá el próximo 16 de octubre en Madrid. Precisamente dos días después de que sus compañeros del norte llegaran andando desde Vivao a la Comunidad de Madrid, medio centenar de pensionistas de la columna sur de las marchas por las pensiones dignas entraba el domingo en la provincia de Madrid por Aranjuez. Y es que los pensionistas llaman una vez más a la movilización, en esta ocasión para el miércoles frente al Congreso, para lo que en Linares ya se ha organizado la salida de un autobús que saldrá a las 6 de la mañana para llegar a la capital de España, sobre las 11. La concentración casi víspera de la que vamos a tener en Madrid, que por los datos que tenemos va a ser extraordinaria. O sea, ya allí confluiremos las dos marchas que vienen, una derrota, otra de Bilbao, y esa marcha que ha recorrido un montón de pueblos, ha animado y han conseguido que prácticamente de todas las plataformas salga como mínimo un autobús para allá. Así que se está previendo una marcha, una manifestación que en Madrid se recordará para bastante tiempo. Aunque el autobús ya se ha completado, todos aquellos ciudadanos de Linares que quieran sumarse a esta movilización podrán hacerlo con las plazas que quedan libres en otros municipios de la provincia. Sí, hemos estado esperando hasta ahora. De todos modos nos queda el margen de maniobro porque nuestro autobús está completo y en determinados momentos, aunque teníamos más algunas bajas por enfermedad, teniendo en cuenta esta edad, pues entonces se han compensado los excedentes que teníamos con las bajas que había a última hora. De todos modos, sí tenemos un contacto permanente con el resto de plataformas que en algunos sitios todavía hay algunos huecos y entonces trataremos de compensar y que vayan los autobuses completos. De este modo, la plataforma de Linares anima a la ciudadanía a viajar a Madrid para reivindicar pensiones dignas en un momento en que este asunto está de actualidad política, tras anunciar el Gobierno en funciones que las revalorizará en diciembre con el IPC. Bajo el lema, gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden, los manifestantes recorrerán desde las 11 de la mañana la distancia que separa la Puerta del Sol del Congreso de los Diputados, donde reclamarán unas pensiones suficientes que mantengan el poder adquisitivo. Vamos a plantear de las cuestiones habituales, de animar todavía la posibilidad de, si no completar un autobús, algunos que vienen incompletos de Torre Perugil y los demás, pues también siempre se ha hecho. Cuando no hemos tenido gente suficiente, pues hemos llenado coches y hemos ido para allá y que la gente se anime, porque es conveniente que de todas las localidades se implique la gente y viva en directo lo que es esta lucha por las pensiones. Durante la Asamblea, celebrada este lunes, también se ha debatido sobre la campaña electoral y la petición de apertura del edificio cerrado del geriátrico a los partidos políticos por parte de la plataforma de Linares. Las cuestiones, sí, también trataremos un poco las noticias que han aparecido, o las no noticias que han aparecido en la campaña electoral y las insertaremos un poco en el conjunto de nuestra plataforma para que, también el tema del geriátrico, que últimamente está sirviendo para que los políticos lo retomen, algunos de manera que podían haber hecho mucho más antes de. Lo triste del caso es que, en fin, estamos en elecciones y en esto, pues muchas veces, es la Feria de las Vanidades. Gran éxito de participación en la sexta ruta de senderismo Minas de Luna Llena, donde cientos de personas han disfrutado del rico patrimonio minero. Alrededor de mil personas se dieron cita a las siete y media de la tarde del pasado viernes para disfrutar de la sexta edición de esta ruta minera que muestra paisajes únicos. Una ruta senderista nocturna que pretende poner en valor los restos mineros de Linares y conocer su historia. Tras su salida desde la Estación de Madrid, el grupo se dirigió hacia la ermita de la Virgen de Linarejos para acoger el camino de Arrayanes. La comitiva visitó Mina Mariquilla y las Casitas de Villalonga, que son el único poblado minero que todavía existe. Continuaron por el camino del Romero hacia San Guillermo y finalmente llegaron a Cristo del Valle, donde tuvo lugar el Teatro La Corrala, una obra de turiarte que representó la vida de los mineros en aquella época. Durante todo el recorrido, miembros del colectivo Proyecto Arrayanes ofreció detalles históricos de las minas y de los parajes visitados. Y es que la labor de este colectivo, unida a la de los voluntarios de Protección Civil y Policía Local, son clave para el desarrollo de esta ruta minera, sobre todo al ser en horario nocturno. Y éxito de participación también en un evento que lleva tres años celebrándose en Linares, la October Fest, donde cientos de personas han disfrutado de la gastronomía y de la buena música. El festival, organizado por la Hermandad del Prendimiento, en colaboración con el Ayuntamiento de Linares, comenzaba el viernes noche y se alargaba hasta el domingo por la tarde con actividades gastronómicas y culturales para todas las edades. La inauguración se iniciaba con la pinchada del primer barril de cerveza sobre las 21 a 30 horas, con la asistencia de autoridades linarenses. Ellos lo han organizado, pero la verdad es que para el Ayuntamiento es todo un placer apoyar este tipo de eventos, porque realmente dinamiza mucho la vida también y la economía de la ciudad. Y desde la corporación nos gusta tener actividades de este tipo, si puede ser todos los fines de semana, ofrecerle a Linares muchísimas opciones, tanto de actividades como de eventos. Durante todo el fin de semana, hasta su clausura a las 5 de la tarde del domingo, la fiesta ha contado con diversas actuaciones y actividades gastronómicas con gran afluencia de personas que no han querido perderse este evento de carácter internacional que dinamiza la vida y la economía de la ciudad. Con una programación musical, apostando por grupos locales y también por una oferta gastronómica que yo creo que va a ser cualquier cosa que os voy a explicar. Pero yo lo que animo es que desde el Ayuntamiento lo que vamos a seguir apostando por este tipo de actividades, porque lo que queremos es dar vida y dar dinamismo a la ciudad que no solamente nos acompañe en Linares, sino que vengan también muchos visitantes. En este October Fest 2019, la organización ha pretendido hacer una programación musical con artistas locales. Quiero agradecer a UCI, como a toda la corporación municipal, la apuesta que han tenido con nosotros. Ya es el tercer año, siempre hay que las dificultades se solventan, como ellos han hecho, trabajando voy apostando por Linares, mi agradecimiento y es de mi hermandad. Y bueno, acabamos de empezar, ahora empieza a continuación lo que es la parte musical, la parte de música en directo. Como ha dicho bien ella, seguimos apostando por grupos locales, tenemos que promocionar nuestra cultura, nuestra gente y hacemos lo que es una programación extensible para todas las edades. Tanto el sábado como el domingo tuvo lugar una masterclass de cocina a cargo del chef Juan Pablo Gámez de restaurante Los Sentidos de Linares. Una actividad dirigida a los más pequeños. Además, durante ambos días se ofrecieron diferentes platos típicos de comida alemana y degustación de cerveza Paulener y otro tipo de zumo de cebada de carácter internacional. La cofradía del prendimiento lleva tres años organizando este evento que en cada edición incrementa la afluencia de público. La patrona de Linares volvía ayer a su ermita tras la novena celebrada en la Basílica de Santa María la Mayor. La Virgen de Linarejos se encuentra desde anoche en la ermita después de que se celebrará el regreso de la imagen desde la Basílica de Santa María la Mayor hasta su templo. Con esta última procesión la patrona de Linares culmina los actos que conmemoran el patronazgo de la Virgen de Linarejos con la ciudad. El traslado se produjo en solemne procesión desde la céntrica parroquia hasta la ermita linarense acompañada por multitud de personas y por una representación de las cofradías de la ciudad. La entrada en la ermita se produjo en torno a las nueve de la noche. Con este regreso y tras la celebración de su novena en la Basílica de Santa María y la tradicional misa de conmemoración de aniversario del patronazgo concluyen los actos con los que los linarenses vuelven a demostrar su fe y fidelidad a la patrona de la ciudad durante los primeros días del mes de octubre. Octava victoria consecutiva del Linarex Deportivo que vencía frente al Huétor Vega por 3 a 4. Partido disputado en el Polideportivo Las Viñas de Huétor Vega bajo un calor asfixiante. El Linarex Deportivo no estuvo solo. Muchos aficionados estuvieron en las gradas de este estadio de forma organizada. Viajaron la Peña Femenina Azul Mineras y la Asociación de Abonados de Azul y Blanco además de Infierno Azulillo. Terreno de césped artificial por eso el Linarex Deportivo ha estado toda la semana entrenando en el anexo del Estadio Municipal de Linarejos. No podían empezar mejor las cosas para el equipo de Juan Arsenal porque a los 11 minutos marcaba ya el primer tanto del encuentro. Jugada ensayada es Cervera quien saca la falta a Chendo que ajusta al palo. Vean en la repetición cómo esta acción sorprende a la defensa del Huétor. El tanto inapelable de Chendo. Por cierto, primer gol de Chendo en temporada. El Linarex Deportivo mandaba en el terreno de juego a los 21 minutos. Este córner que se bota al segundo palo lo toca Siles y Alan con la oposición del defensa remata fuera. Pero los errores se pagan y Linarex tuvo un error que le costó el gol del empate. Nace de este despeje de la defensa local. El balón llega a la frontal. No se entiende en Razak y Cervera y se aprovecha Dani Moreno para conseguir el gol del empate. Vean en la repetición cómo Razak hace el gesto a Cervera de que la va a coger él pero el centrocampista cede de cabeza. No puede tocar con la mano el guardameta y se aprovecha del error Dani Moreno. Era el minuto 23 de partido. El Linarex Deportivo no tardaría mucho en ponerse de nuevo por delante del marcador. En el 35 saque de banda de Miguelito a Isra. Este gana línea de fondo la pone atrás y aparece Dani Espejo para de potente disparo batir a Sergio Muñoz. Gol que vemos igualmente repetido. Le pegó con el alma Dani Espejo imparable el tanto conseguido por el lateral zurdo del Linares Deportivo que cuatro minutos después haría el segundo en su cuenta particular y el tercero para el Linares. Lo mejor estaba por venir. Parecía un centro pero lo que se inventa Dani Espejo es este remate que busca y se clava en la escuadra. Vemos la repetición la ejecución perfecta. Parecía un centro pero lo que fue es un auténtico golazo. Y en el 43 seguía el Linares buscando la puerta hueteña y la encontró nuevamente. Chinchilla recibe en el área. La pierde en principio entre tres rivales. No renuncia al balón y al final consigue robarlo para marcar el cuarto tanto. Jugada que vemos también repetida porque merece la pena el punto honor de Chinchilla para anular el balón por perdido y conseguir al final el cuarto para el Linares de partido. Parecía que estaba todo sentenciado y con el partido ya en tiempo de descanso Iván Aguilar fue expulsado por el colegiado. Se produjo una trifulca en la puerta de vestuario según refleja el árbitro en el acta. Iván Aguilar fue increpado por un contrario y este le propinó un cabezazo. A Iván Aguilar le van a caer de dos a cuatro partidos. Se reanudaba el partido y en la segunda parte Linares fue otro incomprensiblemente se vino abajo el equipo de Juan Arsenal. Perdió la intensidad y de ello se aprovechó el Wetterbega un equipo muy joven no en vano es filial del Granada Club de Fútbol. Ya en el 46 Dani Moreno ponía a prueba a Razak que desviaba la pelota a córner se bota a esquina y Armando cabecea fuera Chendo había debutado como goleador esta temporada en la primera parte y quería más aquí recibe el pase de Frank Carnicer y su disparo se marcha desviado y en el 63 el Wetterbega cortaba distancias en el marcador Dani Moreno recibe solo recorta y su remate lo desvía Razak pero Marcos finalmente marca vemos la repetición no se ve pero en línea levantó la bandera señalando fuera de juego es lo que protestaban los jugadores del Linares Deportivo el árbitro dio el gol el Linares Deportivo seguía sin reaccionar y en el 71 más se le complicaba la vida al equipo de Juan Arsenal la jugada de Kessy que revolucionó en la segunda parte al equipo tras su salida al campo el balón rechazado le cae a Jordi que de primeras no puede con Razak pero la segunda consigue el tanque lo vemos también repetido no actuó con contundencia la defensa del Linares Deportivo seguía intentándolo el Wetter se defendía hasta con 5 defensas el Linares Deportivo pero ya no hubo tiempo para más solo este disparo desde lejos de Marcos que detiene Razak al final 3 a 4 3 puntos 8 de 8 para el Linares Deportivo el técnico Juan Arsenal lamentaba al final del encuentro no haber refrendado lo hecho en una gran primera parte por la falta de intensidad mostrada por el equipo hemos hecho una gran primera parte donde hemos generado todo donde tanto en ataque como en defensa hemos estado a un nivel extraordinario y así el resultado y una segunda parte todo lo contrario no hemos salido con la intensidad suficiente y en un campo de reducida dimensiones donde de la nada siempre hay ocasiones de gol el rival se ha ido poco a poco metiendo en el partido es verdad que el segundo gol viene de otra pérdida no forzada nuestra que le da vida que le da alas pero cuando no competimos como hemos competido en la primera parte al final acaba sufriendo porque el rival tenía un partido en el descanso perdido lo ha dado todo y nosotros al final nos hemos visto abocados a sufrir cuando teníamos un partido controlado nos sirvió para saber que en estos capos hasta el minuto 90 hay que competir porque repito de la nada hay ocasiones de gol y no porque tengas un resultado favorable el partido está acabado Juan Arsenal daba el 50% de responsabilidad a su equipo por haber dado vida al hueto y el otro 50% a la calidad del rival que con todo perdido se fue arriba con ilusión si de partes iguales es verdad que ellos se han volcado tenían el partido prácticamente perdido nosotros es verdad que hemos hecho un descaste extraordinario en la primera parte muy exigente hemos dominado todas las facetas del juego en la segunda parte nos ha faltado esa intensidad también y cuando no tenemos esa intensidad bien porque le hemos bajado porque no hemos encontrado el físico adecuado pues el rival también ha hecho méritos para irse para arriba aunque no nos han generado ocasiones los goles han sido repito indecisiones nuestras pero lo mete en el partido y al final tienes que sufrir porque es lo que tienes un rival que se va arriba con todo para intentar empatar y tú con todo al final consigues una victoria cuando lo tienes que haber sentenciado en el descanso El Linares Deportivo está haciendo historia récord ocho victorias de ocho partidos jugados líder indiscutible a siete puntos del segundo que es el Real Jain muy orgulloso de ello está el técnico Azulillo sabemos que no es fácil y lo dije en la previa aunque fuera el último campo rival que juega extra motivado difícil me quedo con la gran primera parte que hemos hecho a mejorar en la segunda para tener un poquito más continuidad de la primera y orgulloso de lo que está haciendo esta plantilla de jugadores porque repito independientemente del rival conseguir ocho victorias consecutivas en el inicio de competición es muy difícil porque aparte todos los rivales contigo se extra motivan como lo hemos podido ver hoy y tiene mucho mérito y estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo aunque no sirva de nada pero si es el camino a seguir todos los partidos sacamos conclusiones positivas y de aprendizaje hoy también la hemos hecho pero nos quedamos con la victoria muy trabajada en la primera parte y cosas a mejorar en la segunda Juan Arsenal se contuvo a la hora de valorar la expulsión de Iván Aguilar pero lo cierto es que estaba muy enfadado con el jugador que por cierto pidió perdón en redes sociales al equipo y a la afición que pueden caer de dos a cuatro partidos por esa tontería que hizo en la puerta de vestuarios en el descanso no sé cuando ha llegado le ha dicho el árbitro que estaba expulsado una trifulca con un jugador de ellos que lo ha provocado tenemos que aprender también de esas situaciones porque es un cambio que hemos perdido y lo hemos podido pagar a lo largo del partido repito contra nosotros todos los rivales se extra motivan y tenemos que también controlar los nervios la seguridad de provocaciones que existen para no caer en provocaciones y que nos pueda ocurrir lo que ha ocurrido con Iván Linares Deportivo se enfrentará el próximo domingo en la novena jornada a uno de los grandes no en vano es el cuarto clasificado elegido 2012 partido que se jugará en Linarejos a las 6 de la tarde estos son los resultados de la octava jornada en el grupo noveno de tercera división Huetor Vega 3 Linares Deportivo 4 El Palo 2 Almería B1 Torre Perogil 0 Motril 0 Vélez 4 Melilla 1 Huetor Tajar 2 Real Jaén 2 Atlético Malagueño 2 Loja 2 Atlético Mancharreal 0 Maracena 0 Alaurín de la Torre 1 Antequera 2 Atlético Porcuna 2 Torre Don Jimeno 1 y Polideportivo Almería 1 elegido 2012 4 líder en solitario y cada vez con más distancia con respecto al segundo el Linares Deportivo tiene 24 puntos 8 victorias en 8 encuentros jugados segundo el Real Jaén con 17 tercero el Palo con 16 cuarto el próximo rival del Linares elegido 2012 tiene 15 puntos los mismos que el Motril en la quinta posición le siguen con 14 el Antequera con 13 puntos Atlético Malagueño Torredón Jimeno y Vélez décimo es el Torre Perogil con 12 seguido del Almería B con 10 también con 10 el Loja décimo tercero Atlético Mancha Real con 8 puntos seguido del Maracena y el Polideportivo Almería además del Alorín de la Torre también con 8 puntos y está en el zona de descenso el Atlético Porcuna con 7 Huétor Tajar con 6 Melilla con 4 puntos y el Farorillo Rojo es el Huétor Vega con un solo punto los partidos de la próxima jornada será la novena son estos el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Municipal de Linarejos Linares Deportivo elegido 2012 el resto de emparejamientos Huétor Vega El Palo Almería B Torre Perogil Motril Vélez Melilla Huétor Tajar Real Jaén Atlético Malagueño Loja Atlético Mancha Real Maracena Alaurín de la Torre Antequera Atlético Porcuna y Torredón Jimeno Polideportivo Almería La clasificación del trofeo a la regularidad que otorga la redacción deportiva de Televisión Linares con el patrocinio de Hernández Gámez Materiales de Construcción está encabezada por Dani Espejo con 27 puntos seguido de Miguelito y Rodri ambos con 26 puntos Recordamos ahora en titulares lo más notable de la jornada El alcalde de Linares Raúl Caro ha visitado hoy el aljibe de la Asociación de Vecinos La Malena donde el Ayuntamiento acometerá mejoras urgentes La plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones se suma a la movilización programada para el 16 de octubre en Madrid La vicepresidenta de la Comisión de Economía del Parlamento Andaluz toma el pulso al Parque Empresarial de Santana Cientos de personas han participado en la sexta ruta de senderismo Minas de Luna Llena promovida por el área de turismo del Ayuntamiento de Linares El Linares Deportivo consiguió su octava victoria consecutiva tras vencer 3 a 4 frente al Huétor Vega Es todo volvemos mañana con más información gracias por seguirnos y muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!